Si se violaron derechos, debieron haberse litigados, ¿verdad? Debieron haberse litigados contra el gobierno anterior. Yo me pregunto por qué no lo hicieron. ¿Me explico? Hoy no me importa. Ellos argumentan cualquier cosa, pero debieron haber litigado en contra de la arbitrariedad, que sin duda lo fue. Dicen que sí litigaron, pero que desaparecieron sus expertos. Bueno, entonces ya no están vigentes sus derechos. Entonces por eso habrá una nueva convocatoria para que se acrediten los requisitos. No se van a expedir permisos sobre las historias ya pasadas. ¿Y los nuevos qué pasaría con los actuales verificentros?